El secretario de Seguridad Pública atajó los rumores de su renuncia. En mi formación militar no existe la palabra renuncia, respondió a los reporteros. El general José Alfredo Ortega se declaró un hombre sano, que a diario camina 6 kilómetros con sus perros y que ha corrido maratones de 42 y 5 kilómetros. Para alguien que se encuentra enfermo, esa actividad es imposible de realizar, esgrimió. Aquí me ven, me ven diario y yo los invitaría un día a esa persona a que corriera conmigo, fuera a correr, también monto a caballo, por cierto monto a caballo. Y eso sí lo hago, para evitar también comentarios negativos, lo hago en mis horas libres. Lo hago entre 5 y 7 de la mañana, o a veces el domingo, ustedes me han visto montar en bicicleta, me han visto en la ciclovía que llego hasta cerca de Tiripetío, hoy vengo en bicicleta, el domingo, el sábado, que son horas, el sábado a las 6 de la tarde les estoy entrenando, entonces yo invitaría a esa persona que se viniera a correr conmigo, lo invito a una competencia. En entrevista, el jefe de la policía Michoacán presumió que en dos días recorrió 14 municipios y atendió los temas de Zamora. No estoy enfermo, son rumores infundados, lanzó el militar a aquellos que afirman que el mando policial padece cáncer y debe ser removido del cargo. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire. Gracias. 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 Gracias.